Hola a todos, en este vídeo vamos a tratar la optimización Arquebrecht. Vamos a resolver un problema de números del bloque de análisis correspondiente al examen de BAO de junio de 2018. El problema nos dice descomponer el número 10 en dos sumandos positivos, de manera que la suma de uno de ellos más el doble del logaritmo neperiano sea máxima. Y el apartado B nos pide calcular dicha suma máxima. Para resolver un problema de optimización tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, determinar la función de dos variables a masivizar o minimizar. Segundo, encontrar una relación algebraica entre esas dos variables. Tercero, colocar una variable en función de la otra. Cuarto, sustituir esa variable en la función para obtener una función de una sola variable. Quinto, derivar o igualar a cero para obtener sus máximos o mínimos relativos. Sexto, comprobar que se trata de un máximo o mínimo relativo estudiando los intervalos de crecimiento y decrecimiento o a través de la segunda derivada. Y séptimo, una vez calculado y demostrado sustituir para calcular la otra variable. Música 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 Vamos ahora a resolver el problema. Llamamos al primer número x y al segundo número y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la función de dos variables que vamos a maximizar o minimizar. Tendremos que será f de x,y igual a x más 2 por logaritmo neperiano de y. Ya que la función a maximizar es la suma de uno de ellos más el doble del logaritmo neperiano del otro. Ahora encontramos una relación algebraica entre las dos variables, que será x más y igual a 10, ya que descomponemos el número 10 en dos sumandos. Ahora colocamos una variable en función de la otra. Para ello despejamos y, que será igual a 10 menos x. Y tenemos que sustituir esa variable en la función a maximizar para obtener una función solamente en la variable x. Entonces ahora derivamos esa función y la igualamos a cero. Utilizando la fórmula de la derivada del logaritmo neperiano, tenemos, operando y desarrollando, llegamos a que el valor de la x será 8. Entonces ahora vamos a probar que es un máximo o un mínimo. Para ello aplicamos el criterio de la segunda derivada, que nos dice que si f de x tiene un máximo relativo en x igual a a, f' de a es igual a cero y f2' de a es menor que cero. Y f de x tiene un mínimo relativo en x igual a a, si f' de a es igual a cero y f2' de a es mayor que cero. Entonces calculamos la derivada segunda. Tenemos que, aplicando la regla del cociente, llegamos a que la segunda derivada es menos 2 partido de 10 menos x elevado al cuadrado. Entonces, sustituyendo por x igual a 8, llegamos y operando a que es igual a menos un medio, que sería menor que cero. Por tanto, x igual a 8 es un máximo relativo. Entonces, una vez calculado y demostrado, sustituimos en la relación algebraica para calcular la otra variable. Y tenemos que y es igual a 10 menos 8, que será igual a 2. Entonces, el primer número es igual a 8, y el segundo número será igual a 2. Y para resolver el apartado b, tendremos que sustituir en la función inicial. Entonces, f de x, y, que es igual a x más dos veces el logaritmo neperiano de y, sustituyendo por x igual a 8 e y igual a 2, y operando, llegamos a que tendrá de valor 9,3862. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!